Vaya, está bien pues, así de que, wow, qué sorpresa, miren nomás, ay un jarro, qué bonito, un pequeño regalo, ay qué bonito, vaya, ah para los huevitos, para los huevitos mamá, ay qué bonito, muy bien, entonces siguen las gallinitas, wow, qué bonito, wow, entonces qué bonito, sí, es cierto, vaya, ¿Quiere cagar al nene? No, ya es como un animalito, le quiere dar al nene, ¡Ah, vaya! Mira papi, Es una ovejita, Ah, sí pues, Ahí estoy yo delante de Dios, una ovejita, Es para el nene, ¿Ah? Wow, sí, sí, Wow, sí pues es un gallito, Miren cómo está formado eso, Sí pues, está bien bonito, Wow, Muy bien entonces, ahí sí de que, ¿Está bien? Ahí ven, De todo hay, De todo un poco, Oh, eso es un elefantito, Ah, Es un elefantito, Wow, Wow, Qué bonito, Ajá, Está bien, ¿Y Teo no estaba? Sí, Para molestarlo aquí hombre, Ajá, Muy bien entonces, Sigue las gallinas, Siguen las gallinas, Va, Ah, Sí, Una gallina, Entonces para su bebecillo, Ajá, Esto es una paloma, Esto es una paloma, ¡Ay ya! Ya lo he hecho todo, Ya, Ya pinta, Mirenme guau, Vaya, Ahí estamos, Pues excelente, Ya me fue a que le dejaron, Un sube elefantito, Para el nene, Ajá, Ay, La cabeza lo va a arrancar, Ajá, Ajá, Todo está bien, Muy, Pero muy bonito, Vaya, Aquí está el elefantito, Wow, Mira yo, Aquí estoy yo, Mira, Ajá, Un gran elefante, Vaya, Entonces, Sí, Vaya pues, Ah, La madre, La madre que dejaron, Su jarrito, Para agua, Mira, Eso lo mantiene frío, Frío, Guau, Entonces, Ahí está mi tío, ¿Eh? ¿Qué? A él, Vaya, Entonces, Mi tío es el que, Va más seguido a la iglesia, Sí, Mira tío, Aquí, Hay que dejarla a la iglesia, Sí, Para las flores, Sí, Para las flores, Sí, Para las flores, Es cierto, Y usted los va a bendecir, Mucho, ¿Verdad? Pero este, Regalo que, Ellas han traído, Es cierto, Y usted, ¿Cómo se llama? No, No, Florencia, Florencia, Sí, Ya, Ya, Y usted, Nena, Sí, Pues yo le pregunté, Ya, Yo pensé que, Era otra, Vaya, Entonces, Ahí sí, Ahí estamos, Muy bonitos regalos, Ahí sí que, No nos esperábamos esto, ¿Qué? Ah, Nena, Tu vasito, Cuidado, Vamos a ver su vasito, Guau, Nena, Para tu café, Mira, Ay, Yo la llevo con manita, Para la candela, Ah, Vaya, Para la candela, Muy bien, Entonces, Ahí sí de que, Ya, Se viene la gaseosa, Para que se refresquen más, Ahí viene la gaseosa, Vaya, Vaya, ¿Sabes que puede ir a tres vasos? Ah, Está bien, Ajá, Más rica andada, Vasitos, ¿Por qué? Tomen, Porque hay mucho calor, Ahí sí de que, Qué alegría, La verdad, Cuidado cuando no mueven la silla, Kevin, Cuidado, Porque se van a caer, Ah, Yo salgo de ese, Se quebran de una vez, Muy bien, Sí de que, Ahí está, ¿Cómo se llama? Ángeli, Ángeli, Ah, Ya, Ya, Y su papá es el que maneja, Ah, Está bien, Entonces, Ahí está el otro nene, Ya durmiendo, Ya cachó nuevas amigas, ¿Verdad? Ah, No, Está el yo, Wow, Ya son amiguitos ustedes, Ahorita entonces, Ah, Vaya, Son tus amigas, Yanny, Ah, Vaya, Dales un abrazo, Pues, Va, Ahí estamos, Ahí sí de que, Qué gran regalo, Va, Ahí sí de que, Muy bien, En buenas manos entregado, Porque se va a ir en, En la casa de papá Dios, Entonces, Ahí sí de que, Él mismo se encargó de que, Iba a ser para ellos, Para que, Se le pongan sus florecitas, Y, Y pues en iglesias, Está más cuidado, Ahí sí, Es cierto, Entonces, Ahí sí que, Gracias a Dios, Para allá va, Donde él, Es que si los limpios, Verdad, Y todo, No se dan todo, Ajá, Pero ya con, Hay mayor cuidado, Es cierto, Está bien bonito, Está el de aquí, Vaya, Entonces, Hoy mismo hay que, Llevarlo, Así, Hoy mismo, Siéntense, Siéntense, Aquí en la sombra, Aquí hay sombra, Sírvan, Pues pasen, Ahí con ellos, Dándole, Porque, Aquí, Aquí hay sombra, Aquí están las sillas, Aquí hay sombra, Vengan, Siéntense, Como en casa, No se preocupe, Es que trae otro, Pero, Se quebró un poquito, Se quebró, No se quebró, No se quebró, No se en Japón, Porque, Se le pone un poquito de caldo, Sí, Así sí, El otro, Como para coser, Un caldo de pollo, Sí, Se cocen las gallinas, Adentro de eso, Sabroso, Sale, Igual que los frijoles, Salen otro sabor, Bien rico, O sea, Que así como esto, Pueden coser frijoles adentro, Sí, Es frijolera, Ah, Es frijolera, Es tapadero, Ya no me dio tiempo, Está bonito, Sí, Entonces, Ahí sí que, Ahí andamos todos, Está bonito, Es para Jenny, Es para Candela, Ajá, Ah, Candela, Ajá, Vaya, Muy bien, Gracias, Gracias, De hecho, No va a estar, No va a estar, Se jodió, Ah, Sí, No va a estar, No, No nos ponemos, Venimos, Esa cosa, Ay, Sí, Y, Solo eso, lo hacen ustedes y lo ven así como uno de estos ¿qué precio tienen? tiene falta, te lo damos en la mano ¿cuánto? vale uno de esos así como ese es el elefantillo a 26 lo tan barato ¿así vale por doña Cristina? ¿qué más falta? un tórtolo ¿qué más falta? ¿qué más falta? tomen tomen porque calor es lo que más hay aquí en nuestra aldea ¿qué dicen los chicos? ¿qué dicen los chicos? están emocionados yo los miro bien contentos ¿se siente bonito? wow todos estamos peleando aquí para ir pues ya dejaron, sé que quieren ir a conocer más más cerca wow, yo me sorprendí ahí me dejan un poquito de pepsi a mí mi vaso de pepsi entonces ahí sí, pero ahí sí alcanza ahora si no, pues no porque hay que repartir a ellos primero primero tomar un vaso de agua ah, vaya vaya ahí sí de qué ya chepe su palomo ah, vaya jajaja ¿qué sube papá? es de la mano y yo doy vaya ¿todo se termina? ¿todo se termina? ahí sí de qué ahí andamos vaya, muchas gracias ¿ya todos tienen? vaya todo sí porque hay calor bueno, entonces ahí sí de qué vamos a ver este video por acá amigos y pues ya saben así los atendimos y pues a ver que sigan los siguientes porque hace falta que vean si ya comieron también entonces ahí sí de qué hay que servirlo de la mejor manera porque es visita entonces regresamos en breve muchas gracias por todo y hasta la próxima adiós adiós adiós